Realizar pruebas de alta calidad es fundamental para mitigar el impacto de la pandemia en el país y en toda la región. Este aporte que ustedes realizan permitirá atender más pacientes, atender más familias. Para los coches, para la organización Ardila Lule, un inmenso abrazo, un profundo agradecimiento. Gracias es la única palabra que debe estar escrita en piedra y ustedes la dejan hoy absolutamente marcada en nuestras emociones, en nuestro corazón y en el beneficio que le brindan al país. A nombre de la Fundación Santa Fe Bogotá y las 4 mil personas que trabajamos acá, un millón de agradecimientos. Muchas gracias a la organización Ardila Lule y a los coches por esta donación. Esto nos permite como fundación y como departamento de apoyos diagnósticos laboratorio y patología, llegar a las comunidades y llegar a las empresas y llegar a los pacientes cumpliendo todos los estándares de calidad.